Música Luisa Estela León Marín, Presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán, exhortó a retornar a las aulas para no perjudicar a estudiantes de nivel básico. ¿Por qué perjudicar a los pequeños? Yo creo que si somos conscientes y lo podemos demostrar, que verdaderamente somos maestros, que amamos la profesión que desarrollamos, lo que nos gusta es enseñar. Y si queremos enseñar, un buen ejemplo sería ir a las aulas. Señaló que la exigencia social de buenos a los estudiantes se contrapone con el ejemplo de los maestros que abandonan las aulas y dañan patrimonio de la nación para protestar con la defensa de la educación. Por una parte les exigimos que tengan una excelencia académica, pero por otra parte les estamos diciendo lo contrario al momento de yo como profesor no presentarme al aula a cumplir con mis obligaciones. La empresaria no descartó que sea necesario que los profesores democráticos se manifiesten, pero se pronunció por privilegiar el derecho de la educación de calidad. Puede haber inconformidades por parte de los maestros, pero que considero que se pudieron haber tratado a través de miestras de diálogo y sobre todo en el periodo vacacional. Solicitó a los docentes disidentes la búsqueda de nuevas formas de expresión de la disconformidad que no perjudiquen a terceros. Yo considero que todo esto es en perjuicio de nuestros niños, o sea definitivamente, siempre lo hemos dicho, todo el mundo tiene libertad de manifestarse, pero hay que buscar los espacios y los lugares sin perjudicar a terceros. Reiteró que en el daño se extiende a largo plazo cuando los futuros profesionistas carezcan de los conocimientos necesarios para ubicarse en el mercado laboral y acceder a las oportunidades de autoempleo. Necesitamos gente capacitada, y eso desde donde empieza, pues desde la educación. El hecho de que nuestros niños no puedan tener sus 200 días de clases como mínimo y sus jornadas ya amplias de educación, pues perjudica desde ahorita a los futuros empresarios o a los futuros líderes que podría estar generando el Estado. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán inició un paro por tiempo indefinido que reúne el 8.32% de las escuelas de nivel básico, pese a que se anunció que alcanzaría el 80% de las mismas. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.